En Cancún, un grupo de voluntarios de The Humane League realizaron una protesta pacífica frente al Life Vacua, debido a que la cadena hotelera Grupo Posadas, a la que pertenece este hotel, no se ha comprometido a dejar de adquirir huevos de gallinas enjauladas. Con pancartas y carteles luminosos, permanecieron una hora frente a la empresa de alojamiento, proyectando sus paredes las condiciones en las que viven las aves confinadas en armazones de alambre. Según el portal, sin embargo, Lucy es la nueva imagen de la campaña para exhortar a Grupo Posadas, conocido por sus marcas Life Vacua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, One Hoteles, Gamma Hoteles, The Explorian, a hacer un cambio en su abasto de huevo. Decidieron ponerle un nombre a uno de estos animales para que las grandes compañías dejen de verlos como objetos. Las gallinas son animales sumamente inteligentes, sociables y curiosos, y sus necesidades naturales más básicas se ven coartadas debido a este tipo de confinamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!